Y desde Caracas nos trasladamos al Estado Nueva Esparta. En la entidad se encuentra nuestra compañera Mariana Mata Dugarte con el diplomático venezolano Roy Chaderton que nos ofrecerá declaraciones sobre la 17ª Cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Buenas tardes a las personas que nos sintonizan a esta hora a propósito de esta 17ª Cumbre del Movimiento de Países No Alineados que se celebra por primera vez en nuestro país, acá en la isla de Margarita. Me encuentro acompañada del embajador Roy Chaderton Matos para conversar, ¿cuáles son los desafíos que tiene Venezuela al asumir esta presidencia pro-témpore del Movimiento de Países No Alineados que durará aproximadamente tres años? Buena pregunta. Son los desafíos que deben enfrentar los países no alineados que constituimos un foro democrático de dos tercios de la humanidad. somos en realidad el foro después de Naciones Unidas más amplio, más grande, más representativo de la comunidad internacional donde se practican políticas pluralistas, democráticos, se debaten asuntos de la mayor importancia para nuestra comunidad internacional pero todo dentro de un marco democrático, de respeto, sin agresiones. Esa es otra manera de enfocar la diplomacia. No atendemos nuestros problemas con la guerra, lo atendemos con la paz que es uno de los objetivos y uno de los retos que debemos atender. La conferencia afroasiática debando un marco, un hito en lo que es este movimiento se establecieron diez principios, entre ellos la paz, el lema primordial de este movimiento además de eso, la no interferencia en los asuntos internos de cada nación es un contexto en el que vivimos actualmente en la humanidad se ha visto mucho esta interferencia por parte de grandes imperios ¿Cuál es su mensaje a estas interferencias que se han realizado últimamente en algunas naciones específicas del sur del continente americano? Bueno, la no interferencia es uno de los principios más violados, más agredidos por los factores importantes de cómo se multiplican los pronunciamientos de algunos gobiernos en América Latina para descalificar, para negar a Venezuela su papel dentro de la comunidad internacional esos son súbditos, eso está ocurriendo con Brasil primero que pasó a la condición de súbdito a pesar de su enorme tamaño pero no es la primera vez que ocurre eso tuvieron un presidente progresista en los años 60 llamados Yanio Cuadro lo desestabilizaron hasta obligarlo a renunciar en medio de una crisis política hubo un sucesor progresista absolutamente, Joao Aguilar y fue derrocado por el gobierno de Lyndon Johnson el mismo que invadió Santo Domingo así que Venezuela es un caso muy especial porque tenemos 17 años, vamos para 18 años de resistencia sin incluir la campaña electoral de 98 así que estamos entrenados y yo acostumbro decir cuando uno nada contra la corriente que es nuestro caso tiene dos opciones una de ellas es ahogarse pero la otra es fortalecer la musculatura y nuestra musculatura política y diplomática es cada vez más fuerte, más consistente para fortalecer esta musculatura diplomática ¿cuáles considera que son los puntos más fuertes a debatir o los temas a que se le darán prioridad en este encuentro que se va a realizar de jefe de Estado el próximo sábado y domingo? bueno, la política imperial es una de ellas porque este movimiento surge como consecuencia de la guerra fría que enfrentaba a dos superpotencias como eran la Unión Soviética y la potencia imperial los Estados Unidos de América desaparecida la Unión Soviética nos encontramos con un imperio pretendiendo gobernar al mundo a su antojo, a su placer y tratando de interferir en los asuntos internos de los países especialmente de aquellos países disidentes como es el caso de Venezuela que es una democracia disidente una democracia progresista comprometida con la justicia social con una extrema libertad de expresión pero nuestro mal ejemplo entre comillas es al mismo momento un mensaje que nosotros enviamos al resto de la humanidad diciendo que sí se puede adelantar en contra de la voluntad imperial movimientos de liberación eso es lo que hacemos nosotros muy acorde con los principios que imperaron al movimiento de los no alineados en sus albores muchas gracias escuchaban ustedes entonces declaraciones del embajador Roy Chaderton Matos quien hacía referencia a la resistencia que ha tenido Venezuela en los últimos 17 años con respecto a las intenciones injerencistas de algunos imperios es la información que podemos dar a esta hora desde el centro de convenciones en la isla de Margarita donde se desarrolla la 17ª cumbre del movimiento de países no alineados es la información hasta el momento continúe con más desde las pantallas el de Venezolana de Televisión gracias gracias